Y bueno, yo le aprecio mucho al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que me haya aceptado esta llamada hoy, al día siguiente a su comparecencia ayer en el Senado, pues que fue un día de campo, ¿no, Esteban? Todo muy civilizado. Buenas tardes. Pues, porque no estabas ahí parado, porque sí hubo muchos cuestionamientos, pero lo bueno, Joaquín, es que son cuestionamientos en buen plano, o sea, cuando tú tienes a un senador de oposición que te hace preguntas, a veces incómodas, pero que reflejan, digamos, inquietudes reales, inquietudes sobre la educación, pues obviamente para eso vas, ¿no?, para responder esas inquietudes, y afortunadamente, Joaquín, sí se llevó la comparecencia en un marco de respeto que yo les agradezco mucho a las senadoras y senadores. Mira, yo también me puse de pie y te aplaudí, Esteban, cuando vi que te dice el presidente que si te quieres quitar el cubrebocas para que te escuchen mejor, y entonces tú le contestas que no te has quitado el cubrebocas desde la pandemia, y luego quiero que repitas, por favor, aquí lo que le dijiste ayer a los senadores del ejemplo que hay que dar y por qué. Pues mira, Joaquín, te lo digo con mucho gusto, porque es lo que hemos estado hablando con todas las maestras y maestros y directores de las escuelas, que yo uso el cubrebocas desde que empezó la pandemia, porque estoy convencido que si todos lo usamos, nos vamos a proteger los unos a los otros. Entonces, que al regresar a clases, el uso del cubrebocas va a ser obligatorio precisamente para ayudar a que los contagios sean menos, para evitarlos, y que hay que poner el ejemplo. Entonces, al ponérmelo desde hace ya meses, estoy diciéndole a los maestros y a las maestras que es una práctica cotidiana. Yo ya ni lo siento, lo traigo puesto todo el tiempo, porque hay mucha gente que dice que es molesto, etcétera, y yo ya ni lo siento. Digamos, uno se acostumbra cuando lo usa permanentemente. A ver, uno se acostumbra a todo, menos a no comer, Esteban. Exactamente, ¿no? Entonces, ahora en los cubrebocas también hay diferentes tipos de cubrebocas, de formas de ponérselo, de ligas para las orejas, de materiales y todo. Cada quien tiene que escoger el que se sienta cómodo, ¿no? Pues es un artículo muy personal, y ya que tienes uno que te sientes cómodo, pues ya lo puedes usar todo el día, y toda la semana, y todo el mes, y esperemos que esto ya termine pronto para volver a la normalidad. Pero mientras, cuidamos a los otros. Te voy a mandar uno de la UNAM, con el escudo de la UNAM, ¿quieres? Ah, muy bien, pues yo soy universitario, y no tienes de los Pumas. También tengo de los Pumas, te voy a mandar uno de los Pumas, ahora rosa del mes de octubre. Muy bien. Oye, Esteban, bueno, de eso yo estoy de acuerdo contigo, el presidente dice que no, que porque la sana distancia, pero en fin, y porque te veo que vas a las mañaneras, y no te quitas, a diferencia de otros, el cubrebocas, así de firme te has mantenido. Miren, Joaquín, este es un tema que yo he hablado con el señor presidente, quien es muy respetuoso de las decisiones de todos nosotros, y pues él me ha dicho, yo guardo la sana distancia, si tú quieres usar el cubrebocas, no tengo ningún inconveniente, entonces, yo por eso es que nunca me lo he quitado, ni en las reuniones de gabinete, ni en mis acuerdos con él y todo, porque él respeta lo que creemos cada uno de nosotros, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos. Oye, Esteban, ayer en este tema dice una nota muy importante, que cuando se pueda volver a clases, en el momento que se pueda volver a clases, que nadie lo puede adelantar, me parece, que será obligatorio el uso del cubrebocas, Esteban. Así es, Joaquín. Mira, yo creo que es muy importante que toda nuestra niñez y nuestra juventud aprenda que hay ciertas prácticas muy sencillas. Realmente usar un cubrebocas es una práctica muy sencilla, que pueden tener beneficios enormes. Y no es solamente con el COVID. Si tú viajas a Oriente, a Japón... Todos van. Cuando alguien tiene gripe, ¿no? Cuando alguien tiene influencia, cuando alguien tiene una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias, se pone un cubrebocas. Y eso ayuda a no contagiar a los demás, precisamente por razones evidentes, ¿no? Entonces, creo que debe ser una práctica para evitar contagios cuando uno tenga alguna enfermedad de las vías respiratorias. Y durante el COVID, pues obviamente, para evitar el contagio del COVID. Porque desafortunadamente, Joaquín, hay mucha gente asintomática que no sabe que está enferma. Y si tuviera el cubrebocas, no contagiaría. Y no es que sean irresponsables, es que simple y sencillamente no saben que están enfermos. Pero entonces, si traes cubrebocas y no sabes que estás enfermo, de cualquier forma estás protegiendo al de enfrente. Y yo creo que el cubrebocas tiene esa cualidad. Cuando tú lo usas, proteges más a tu interlocutor que a ti mismo. Entonces, si tenemos la costumbre de que todo el mundo lo use, nos estamos protegiendo entre todos. Yo se de acuerdo contigo. A ver, Esteban, Esta pandemia nos está llevando a un cambio en el sistema educativo. Y yo he visto a niños que conozco cercanos de la familia, que muchos son muy felices con la educación a distancia. Otros les gusta ir al colegio, ¿sí? Pero esto va a llevar a un cambio que creo que todavía no hemos dimensionado. Tienes toda la razón, Joaquín. Por eso ayer invité a los senadores a que repensemos la educación post-pandemia. Porque, por una parte, se rompió un muro mental muy importante en México. Y era que había muchísima gente, padres, madres, maestras, maestros, alumnos, que le tenían miedo a la tecnología, le tenían miedo a lo digital, al Internet, a utilizar las diferentes herramientas digitales. Y por desconocimiento y otros por falta de medios, ¿no? Pues sí, es como cuando alguien no se anima a probar algo nuevo. Le dicen, oye, prueba esto que está muy rico y no se anima porque tiene algún miedo. Y en el momento en que lo prueba, se le quita el miedo y dice, pues está muy rico y entonces ya come eso con toda naturalidad. Así es la tecnología. Hay gente que piensa que es muy difícil cuando se da cuenta que es amigable, que es sencilla, que es útil. Pues entonces lo empieza a usar con toda naturalidad. Tan solo te pongo un ejemplo, el Zoom. ¿Cuántas personas han dejado de transportarse en vehículo, de moverse de un lugar a otro? Y a través de los Zooms están resolviendo sus reuniones, sus decisiones, incluso hasta reuniones sociales. Y antes no se usaba el Zoom porque no era necesario, no lo teníamos en el mapa mental, ¿no? El mapa mental de México cambió y entonces, obviamente, en la educación vamos a poder incrementar la utilización de herramientas digitales, que son muy útiles, con una cosa muy buena, Joaquín, y es que antes no teníamos contenidos educativos. O sea, podías tener computadoras y conectividad y todo, pero no se habían producido los contenidos, o esto es, las lecciones, las clases. Y ahora, también por necesidad, nos vimos en la obligación de que en la Secretaría nos metiéramos de fondo a producir contenidos educativos. Y como platicamos la vez pasada en tu programa... Sí, que era un imposible. Exacto, pareció un imposible que tan solo para este año, hasta diciembre, estuviéramos produciendo cuatro mil quinientos cincuenta y cinco programas de televisión educativa, ¿no? Dime ahora, Esteban. Esto va a llevar a algo que es fundamental si queremos de verdad incursionar en esta nueva etapa, que yo digo que eso es una de las pocas consecuencias buenas de la pandemia, es llevar la conectividad a todo el país, que no la hay. llevar la luz a... Hay escuelas sin luz y hay casas sin luz y hay millones o cientos de miles de alumnos, voy a decir millones, sin tabletas o sin teléfonos celulares, sobre todo en las zonas más apartadas. Así es. La pandemia lo que hizo, Joaquín, es ponernos un espejo a los mexicanos, donde nos vemos reflejados y se... pues... se vio todo lo que tenemos de bueno y de mal. Y... parte de lo malo es esa inequidad que existe y... por eso a mí me gusta muchísimo la... digamos que una de las prioridades del presidente López Obrador es precisamente que en alrededor de dos años tengamos conectividad para todos. Porque en el momento que tengamos conectividad en todas las escuelas, ahí sí vamos a estar hablando de un piso parejo, ahí sí vamos a estar hablando de equidad, porque es una herramienta que le va a permitir a un niño en el lugar más apartado pues asomarse a donde quiera en el mundo del conocimiento, ¿no? Entonces, esto va a ser un cambio cualitativo, Joaquín, ya no va a ser un cambio nada más cuantitativo, ¿no? Otra de las consecuencias buenas que nada más quiero añadir si me permites es que muchísimos adultos volvieron a los estudios, hemos tenido... Eso es cierto, a ver, le acabas de decir, yo he visto a padres que están volviendo a estudiar con los hijos. Así es, y eso es muy emocionante, nos han pedido literalmente cientos de miles de certificados de primaria y secundaria, personas adultas que han estudiado a distancia y que dicen ya hice mis exámenes y quiero mi certificado porque finalmente ya voy a tener mi certificado de secundaria, por ejemplo, personas de 60, 70 años, ¿no? O sea, jovencitos que nos están pidiendo ese apoyo, ¿no? Y eso también es muy interesante porque una vez que se dan cuenta que al estudiar junto con los hijos aprenden cosas que no se imaginaban que habían cambiado tanto de cuando ellos eran niños porque el conocimiento ha avanzado mucho, eso también te ayuda a que tengan entre ellos una conversación que no tenían. Entonces, muchos padres y madres con sus hijos que no se hablaban mucho porque no tenían de qué hablar, ahora están hablando de cuestiones bien interesantes que están aprendiendo en su educación a distancia. Ahora, yo tengo una preocupación, Esteban, que es, estoy hablando con Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, que es la siguiente, millones de niños desayunaban en la escuela, hoy no, porque no están yendo a la escuela. Así es. ¿Qué hacer? Pues mira, lo que se ha hecho porque no se les puede llevar el desayuno a las casas, ¿no? Sí, se han repartido, es lo que te iba a decir, se han repartido despensas en lugares donde se daban antes desayunos o comidas escolares. No es generalizado. Dependiendo de cada estado, unos lo hicieron, otros no lo hicieron, pero sí es un tema obviamente preocupante porque pues muchos niños y niñas que antes tenían garantizada la ingesta de pues sus proteínas diarias, carbohidratos, etcétera, ahora ya pues están un poco a la deriva con eso, ¿no? Por eso es que para nosotros fue tan importante un tema que ayer todos los partidos políticos me preguntaron de él con preocupación que era el de los desayunos en las escuelas de tiempo completo que afortunadamente no se van a quitar. Sí, eso lo vi, por eso yo no te le pregunté que van a seguir las escuelas desde el tiempo completo pero a mí se me preocupa eso de los desayunos de los niños porque millones de niños sí, sobre todo en las zonas olvidadas o era el desayuno escolar o era nada y ahora que no tienen desayuno escolar difícilmente pueden desayunar en su casa ¿por qué? porque no tienen, no, la familia no tiene para el desayuno. Así es y se ha grabado esto por la pandemia porque también por la actividad económica se ha deprimido entonces sí es un tema que preocupa y lo que estamos viendo es eso de qué manera se pueden hacer llegar despensas porque esto ayuda a los niños y a la familia. Pues ojalá ojalá o dejarlas en las escuelas y que vayan los padres o alguien de la familia o por zonas donde viven que vaya uno por los desayunos no sé, no, no tengo una idea pero buscarle buscarle entre todos una solución. Esteban, una cosa, obviamente no, nadie puede predecir cuándo van a volver las clases las clases presenciales, es imposible porque nadie puede predecir cuándo va a terminar la pandemia y no solo la pandemia sino los contagios. Sí, Joaquín, la información que tenemos de la Secretaría de Salud que es la autoridad sanitaria es que digamos a finales de febrero, marzo se tendría ya probablemente la vacuna. La vacuna sería como el punto definitivo de poder estar ya en la normalidad porque si todo mundo se vacuna pues entonces ya se radica el problema del contagio. mientras no haya vacuna que por lo visto va a tardar cuando menos seis meses pues entonces tendremos que estar manejando los semáforos y hay alrededor de cinco estados que ya van a pasar probablemente a verde esto es una decisión que toma salud y en cuanto pasen a verde ya van a poder empezar a abrir las escuelas. de hecho ya estamos con los estados que están pasando probablemente de amarillo a verde estamos viendo ya un protocolo de limpieza escolar de llamar a los padres de familia de manera escalonada para ver cómo están sus hijos que tanto los vieron trabajar a distancia y empezar a calentar motores en las escuelas para que cuando se pongan verde ya se empieza el trabajo pero quien decide Joaquín qué día se empieza y se abren todas las escuelas es la autoridad educativa local o sea es el gobernador y el secretario de educación pública local en cada estado ahora dime una cosa Esteban será arrancará de un modo pues en dos vías presencial y virtual porque muchos padres van a decir yo no quiero mandar a mis hijos a la escuela qué bueno que me preguntas eso porque hemos decidido que el regreso sea voluntario mientras no haya vacuna cuando ya estén vacunados todos los niños pues ya no pero mientras no haya vacuna el regreso va a ser voluntario y como algunos estados van a tener semáforo verde y otros no obviamente la educación a distancia va a continuar y los niños podrán tener la educación a distancia o presencial pero además al regresar a clases niñas y niños jóvenes no van a regresar todos a su salón de clases sino que lo vamos a partir en dos el grupo para que sea por un lado más manejable la sana distancia y por otro algo muy importante Joaquín es que las maestras y los maestros tengan la oportunidad de hacerle una evaluación diagnóstica a cada niño y niña para saber qué tanto aprendió cómo está cómo le fue en su casa porque habrá todo tipo de casos y todo tipo de experiencias ¿no? Entonces los lunes irá la mitad del grupo y los martes la otra mitad los que fueron el lunes irán el miércoles y los que fueron el martes irán el jueves y el viernes dependiendo del rezago de cada niño algunos por ejemplo habrán estudiado mucho ciencias y no matemáticas el viernes las maestras y maestros van a tomar a la mitad del grupo que sienten que requiere más apoyo en alguna de las asignaturas entonces algunos niños irán un viernes y otros niños irán el otro viernes para la otra asignatura pero será para ver que puedan emparejar los conocimientos de todo el grupo Bien Esteban pues te aprecio mucho todo este tiempo toda esta información que es de gran pero gran utilidad y te mando un saludo y luego te mando tus cubrebocas Gracias Joaquín y un saludo a todo tu auditorio Muchas gracias Esteban Moctezuma Secretario de Educación Pública y después de los anuncios